Sí, bueno, entonces, yo también las puedo ver, va a parar, pues. Venda, que lo va a parar. Pues sí, sí, venda, venda, hermano, porque es el negocio vender. El mayor está entrando con sus manos, una labor artesanal, ¿me entiendes? Un trabajo de ellos, ¿listo? Venda, está también. Listo, eso es lo que voy a hacer. Véndalas, voy a vender. Véndalas entonces, hermano. Ay, por favor, me coño, Vani. ¡Scoo! Sin prueba. ¡Listo! ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Me las van a dar a mitad de precio? Sí, pero no al precio nuestro. ¿No? No, no. A mitad del precio de las que se las vendieron los falsos canallas. Uy, ¿quiénes son los falsos canallas? Pues, ¿qué por qué? ¿Quiénes son? Michael, Giovanni y Bultesal. Que a propósito, ¿quién sabe cómo es que son esas empanadas? Ay, tampoco, papito. Ay, teñá, que no digas mentiras, por favor. Mire, no sé, pero si alguien se llega a enfermar, por favor. ¡Mamá! Ay, frito, de verdad. Ay, no, 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 papito, no me asuste tampoco. No, es por hostana, es por prevenir la calle diferente. No, pues ya me asustó, gordo, ya me asustó. Entonces me va a caer aquí salud pública. Yo ya vengo con la plata. Uy, no. ¿Estuvo un poco pasado lo de la enfermedad? De pronto, pero pues, ¿para qué aprender a no ser desleales, ya me? No sé. ¿Desleales? Ay, no, no, no solo eso. Ya han dicho que ustedes eran unos... Ay, sagrado rostro, que no... Y esto es mucho. Ya, 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 por favor, no se pongan a decir esas palabras. No ensucie su alma ni su cuerpo, Bultesal no se iguale a ellos. No, pero perdóneme. No se está expresando, déjalo que... Pues está berraco, ¿me entiendes? Que saque, que saque. Sí, sí, porque nosotros nos fuimos los desleales. Ajá. Ahora, si no fueron ustedes, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes? Ay, no se pongan a meter a Frito en eso, que Frito no tiene nada que ver. Es culpa de ese hermano. Ay, por favor. Si esos dos andan pegados como en una estampilla, hermano, ¿entonces qué? Pues si no, si fue uno, fue el otro también. Ay, que saques, que me da rabia, carixto. ¡Sacadero! Ay, señor santo, dame paciencia. Sácame ese diablo, por favor, señor. Si me dan en una mejilla, pongo la otra. No, ay, que... ¿y mientras tanto qué? ¿Y sigues con las manaditas guardadas acá en el canastico? Ay, por favor, eso no. También, hermano, te das garra. El calizo tiene toda la razón. Sí. Pero esto no se queda así. Ya, y entonces me las van a vender a mitad de precio. Y no al precio de nosotros, no, no, no. ¿Ah, no? No, al precio que se los dijeron a esos falsos canallas. ¿Y quiénes son esos falsos canallas? Ay, doña Gracie, no se haga. ¿Usted sabe de quién estamos hablando? ¿El tipo este? ¿Cómo se llama el de la cresta? El... Porrones. Ah, el cabezón. Germán, ese, ese. Y el otro chiquito, el secuaz, el que parece un animalito enfermo, el frito, ese. Sí, ajá. Que aquí entre nos, ¿quién sabe cómo eran esas empanadas, doña Gracie? Hola, ¿ustedes no les da pena? Esa es la gran amistad que se tienen ustedes, fariseos, hola, cojan oficio. Uy. Bueno, doña Gracie, ¿se la va a llevar o no? Pues, papito, si me las da mitad de precio, claro, gordo, a ver, tenga... ¡Momento! ¿Espanadita? Ay. ¿Qué? ¿Usted escucha algo, Bulto y sal? Yo nada. Yo tampoco digo nada. Dejé que ir a esa canasta, doña Gracie. ¿Ustedes dos qué? Sí. ¿Van a seguir jugando sucio? Pues nosotros no fuimos los que empezamos a difamar. ¿Difacate? Dejé de inventar palabras, Michael Giovanni. No, periodo, difamar es hablar mal de alguien para dañarle la imagen. Gracias, Michael Giovanni. No, tranquilo. O sea, lo que ustedes hicieron con nuestras empanaditas. ¿Quiénes empezaron a vender a mitad de precio? Yo pregunto, yo. Bueno, nosotros no fuimos, ustedes fueron los que empezaron a venderlas primero. Ustedes empezaron, ya. Bueno, nosotros hacemos lo que queramos con nuestras empanaditas. Nosotros también. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ves qué? Pues, ¿qué? Es más, ya gris. ¡Ay, papito! Gracias, mis falsos canallas favoritos. No, 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 no. Pero, no, Bulto, entonces nosotros también le reganamos nuestras empanadas. Ay, Dios, también. Dios, gracias, amores lindos. ¡Rambo, ambo! Qué tristeza de equitación. No, pues qué tristeza de ustedes, de verdad. No. Mariseos. Judas. Hipócritas. Iscariote. Pilatos. Sismáticos. Caquitos. Gallogramas. Canallas. Allá están peleando los cuatro tontos y sin un peso. A mí no me parece chiscoso eso. A mí tampoco. Ay, que caja. Quien tiene su sentido del humor. Ay, loco. Qué lindo sentido del humor. Eso es ser cretino uno en la vida, Calixto. Ponerlos allá los cuatro a pelear. ¿Qué tal? No, perdón. Yo no los puse a pelear, perdón. Yo estaba aconsejando a Michael Giovanni aquí de las cosas que hace el papá de Ruperto. ¿Ruperto Jonathan? Mira, como de llame, hermano. Mira, ¿sabes qué pelado? Yo te voy a decir las cuajas y ya estás grandecito para que te las diga. ¿Sabes qué? Tu papá es un ratero, hermano. Papá no es ningún ratero. Ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que no regalar la mercancía a la empresa, por favor? ¿Qué es eso? Aquí estás desmarido. No es como regalado ya. Sí. Saluda, hermano. Sí. ¿Se va a dejar de él? Venga, papito. No le pare bola. No, déjame. ¿Usted por qué era tan hijo de puerca siempre? Ay, dígame la cálita, nena. ¿Qué te gustó así? ¿Cierto que te gustó así? Luis, esos pechiscos saben la gloria. Ruito. Germán. No le vamos a dejar amedrentar solo porque esos falsos canallas me jugaron sucio, llave. Claro que no, pa. Oh, tigre. Me gusta. Me gusta que esté de acuerdo, llave. Es que no estoy de acuerdo. Sí, pa. Mire, lo que pasa es que ustedes nunca van a encontrar en ningún otro lado unos amigos como ellos. Acuérdese. Germán. Vaya. Gracias. Ustedes sí saben lo que realmente significa la palabra, mi hija. Gracias. Lo importante es que a partir de ahora voy a ser torero, tío. ¡Ay, Dios! Lo siento, hermano. Fue lo único que pude conseguir. Siempre habrá un lugar en mi casa esperándote, mi amigo fiel. Hermano. ¿Qué vamos a hacer? Creo que todo macho alfari en estos casos. Marco Giovanni. Punto de sal. Hermano. Capito. Ciervo el tropel. Necesitamos... Perdón. Necesito hablar con ustedes dos. ¡Soy a Grey, vengan acá, muestro peli! ¡Ah! ¡Ay, no, guapito! ¿Qué pasó? Nosotros no tenemos nada de que no hablar con ustedes. Sagrado rostro. ¡Ay, no! ¡Cuéntico, mis falsos canallas! Si quieren pelear, ¿quién puede hacer? ¡Puedan ir aquí a la vuelta y una gallera! ¡Téelo, déelo! No quieren hablar. Entonces me van a tener que escuchar. ¿Y si no queremos? ¿Qué? Paco Giovanni. Punto de sal. Perdón. ¿Qué? Sí, que me perdonen, porque... Pues es de Macho Salva reconocer los errores, ¿sí? Yo sé que abusé de la confianza de ustedes. Y aproveché el negocio de las empanadas. Y también de... De haber respondido por las empanadas que regalé. Así que... No, perdónenme. Bueno, me lo voy a perdonar. ¿Cuál es lo que pasó? ¿Cómo? ¿Sabe qué? Yo no tengo nada de qué perdonar, Efermacho. Amigos como ustedes valen oro. Y es el anime a mí también, Efermacho. ¡No, no, no, no! ¡Venga, para que se entretenga! Para que se entretenga que por más sueño que meta, Efermacho. ¡Es que no! ¡Uh! 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 ¡Uh!